Hola, os voy a enseñar el único sitio donde he podido obtener imágenes con inteligencia artificial en formato 16.9 con esa relación de aspectos. Yo lo estuve buscando y me ha costado trabajo. La plataforma que nos permite esto totalmente gratis es Canva. Simplemente entramos, nos registramos como en cualquier aplicación, usando Google, usando el correo. Entonces ya es tan fácil como ir a crear un diseño. Vamos a ir a tamaño personalizado. Vamos a poner, por ejemplo, 1920. Bueno, ya nos aparece aquí, formato de presentación, que está en 16.9. Vamos a ir a la izquierda a buscar aplicaciones. Vamos a escribir, aunque ya me aparece ahí, pero por si no os sale, buscamos texto. Texto, imagen. Esta es la herramienta que necesitamos. Aquí vamos a escribir lo que nos apetezca, como en cualquier plataforma de inteligencia artificial. Escogemos un estilo, por ejemplo, anime retro. Ponemos aquí horizontal y le damos a crear la imagen. Arrastramos la que nos gusta aquí. ¡Snegan! caso de la imagen, lo que nos aparece aquí. Labo de inteligencia artificial. Y se ha artistas con el cine. Escogemos un estilo de identidad. Y, por ejemplo, la imagen. Y, por ejemplo, la imagen de la imagen, de la imagen. Y, por ejemplo, la imagen del texto. Obviamente, lo que nos aparece aquí. Seguimos a hacer, como en cualquier cosa. Vamos a poner la imagen. Y, por ejemplo, la imagen de la imagen. No quiero hablar de la imagen. Gracias.